Creo que los premios Platino nacieron con vocación viajera y en ese viaje hay que ir encontrando cada uno de los sitios donde está el talento que nos representa en nuestra lengua y en nuestro cine. Uruguay ha sido una estupenda apuesta, independientemente de la fecha temporal, ha sido una buena apuesta por la ciudad, por la calma de la ciudad en estos tiempos, por la entrega y porque Uruguay es una parte importante dentro de la literatura cinematográfica, dentro de la crítica y un mercado muy fiel. La gente uruguaya le gusta ver las obras y yo siempre creo que esos son los puntos de partida para ir a hacer estos festivales que en definitiva son un encuentro y un escaparate para mostrar todo lo que hace Latinoamérica con su cine. ¿Cómo ha sido el desafío de conducir el año pasado la ceremonia? Bueno, se trabaja mucho, se ensaya mucho y ahora visto con el tiempo, eso me permitió que este año me inviten a pasear nada más y a estar aquí. Yo la pasé muy bien, teníamos el compromiso de no hacerla muy larga y además el compromiso de que los tres acentos, los acentos variados surgieran y creo que estuvo muy bien. Trabajar siempre es un placer. ¿Cómo se viene trabajando usted, tanto en el cine como en telenovelas, se puede decir, españolas que se ven también acá en Uruguay? Pues claro, si fuera en telenovelas sería más sencillo de explicar, pero es que hacemos 70 minutos con cámaras de cine, en realidad son una película cada 12 días y llevamos 310 películas, que multiplicado por 5 millones de espectadores pues salen 1500 millones de impactos en los últimos años. Entonces, bueno, es el trabajo que tengo ahora más constante. Siempre he dicho que la clave de un éxito cuando se produce y llega y abarca un periodo histórico y los personajes y los actores van creciendo en edad como un boyhood particular, el secreto está en el compromiso hasta un momento. Y nuestro compromiso era llegar hasta donde vamos a llegar en breve y entonces vivo muy reconfortado con eso. Y luego siempre que puedo, es decir, puedo permitirme el lujo de trabajar en películas independientemente de las condiciones que hubiera, sino buscando encontrar un refugio para seguir desarrollando, para interpretar un director talentoso o un buen libro. Sin directores nosotros tenemos muy poco que hacer. Gracias.